La historia de las desgracias de un hombre afortunado. Esa tira cómica publicada en la revista La Charanga en la Cuba de 1857 es una joya. Es el primer rastro del cómic español, se conserva en la Biblioteca Nacional de ese país y su valor nos lo explica Carlos Díaz Maroto, experto en cómics y cine. Ha sido algo como descubrir un incunable, como alguna pieza de coleccionismo oculta, que en cierto modo eso es. Esta historieta sin duda plantea nuevas claves en la historia del lenguaje de las viñetas. Muchos libros sobre el cómic anglosajones se consideran como nacimiento del cómic mucho posterior. Esto es un precedente bastante interesante que muchos historiadores no conocen. La Biblioteca Nacional Española tiene 9.600 títulos de cómic conservados y catalogados. Conservarlos no es fácil y de esa tarea se encarga Elena Mínguez, jefa de organización de depósitos. El papel en el que se imprimen los cómics y los tebeos es papel que está hecho de fibra de madera, de pasta de madera. Este papel surgió a finales del siglo XVIII por la necesidad de tener más materia prima. Antes se utilizaba papel de trapos, posteriormente se utilizó el papel hecho de pasta de madera, que estructuralmente, en su estructura química, es bastante efímero, lo que hace que el papel se vuelva muy frágil y friable y fácilmente se pueda romper. Ahora la charanga, pionera en la publicación semanal de historietas y precursora del lenguaje actual del género, va a ser restaurada y microfilmada, con todos los cuidados que precisan estos documentos, por la fragilidad del papel en el que se imprimían.